de este virus, el arena virus y la presencia de nuestro país a propósito de este tema. Vamos a cambiar de información y hablemos ahora acerca del caso de violación a una niña de 13 años por parte de un efectivo policial, mismo que prostituía a la menor de edad. Este efectivo policial ha sido dado de baja y de hecho se involucran a otros dos efectivos más. La menor de 13 años que resultó embarazada producto de una violación en la que está implicado el policía Miguel Ángel de 31 años, logró identificar plenamente con nombre y apellido a los dos de los seis policías que también habrían cometido este delito en contra de la niña, aseguró la defensa de la menor. La menor, la adolescente, ha identificado a dos personas más que estarían implicadas en este hecho, sin embargo no podemos dar a conocer los nombres ni ningún otro detalle, siendo que estas personas también, bueno, en el futuro, en unos días más, ya van a ser citados, van a ser arrestados y bueno, va a ser lo que corresponda mediante la vía que está llevando a cabo el proceso de investigación. Por otra parte, denuncian que la familia no se presentó a declarar a la audiencia por amenazas que habrían recibido en el transcurso de la pasada jornada. Tenemos que reiterar, la familia está bastante temerosa de continuar siquiera con el proceso producto de estos hechos de agresión, sin embargo también aclarar respecto a esto que por más de que la familia siente este temor, la niña ya se ha hecho la denuncia, la niña ya ha tenido las valoraciones, el médico forense ya se tienen los instrumentos y las herramientas para llegar hasta el juicio. Asimismo, el comandante departamental de la policía, Raúl Grandi, manifestó que el efectivo policial involucrado en este caso ya fue dado de baja definitiva y que investigarán si existen más funcionarios involucrados. De acuerdo a los antecedentes que se tiene de este caso y de los anteriores en los que está involucrado este funcionario policial, el cual en realidad ya está con una baja definitiva, de acuerdo a una disposición, una resolución del Tribunal Disciplinar Departamental que había emanado en la gestión anterior, vamos a también exigir de que se imprima la sanción más drástica a fin de no permitir hechos como los que han acontecido. A propósito de este tema, también se ha mencionado que existen otros tres policías dados de baja por las mismas condiciones. El caso de los efectivos policiales involucrados en temas de corrupción de menores, tráfico y violación, no sé qué otros artículos les han impuesto, el caso de los efectivos policiales en Cochabamba, que supuestamente habría envejado sexualmente y embarazado a una menor, pasará a ser investigado por la fuerza antiviolencia de ese departamento. Los policías somos no solamente encargados de cumplir la ley, sino somos encargados de hacerla cumplir, ¿no ve? No tenemos que cumplir la ley solamente, tenemos que hacer cumplir y para hacerla cumplir, primero tenemos que cumplirla. Recordemos que la semana pasada un efectivo de la policía, identificado como Miguel Ángel Kliakachi, de 31 años, fue denunciado por aprovecharse de la inocencia de una menor de 13 años, a quien utilizó para la venta de pastillas abortivas. Y aquel policía que no cumple la ley no merece llamarse policía, está al margen de la ley, ¿no? Y bueno, debería ser una agravante el ser policía y cometer un hecho de violencia. Posteriormente el efectivo ofreció a la menor a seis de sus camaradas para que abusen de ella. Fruto de las vejaciones, la menor quedó embarazada. La policía sostiene que no encubrirá ningún ilícito de efectivos. Uniformados vinculados a estriotos ilícitos deben ser apartados de la institución del orden. En seis meses, tres uniformados fueron enviados a la cárcel por hechos de violación. En Cochabamba, bueno, se ha remitido al Ministerio Público para que sean acusados. Y han sido acusados para... y guardan, han entrado, guardan detención.